Hace dos semanas estuve en la Gamescom, un evento en Alemania que está casi 100% enfocado a videojuegos. De hecho es el evento más importante de Europa en ese sentido. Y bueno, la verdad que me gustó muchísimo. Si tenéis la oportunidad de ir algún año os lo recomiendo, porque es enorme, o sea, literalmente es una pasada, hay de todo. Pero bueno, el verdadero motivo de este vídeo es que toca volver a hablar de novedades de productos y tendencias de mercado. Porque Asus se ha reservado la Gamescom para lanzar un montón de productos, ha hecho un evento exclusivo al que me han invitado y he tenido la posibilidad de probar muchas cosas en exclusiva. Así que hoy os voy a hablar un poco de tendencias de mercado, de productos nuevos y de aquellas cosas más interesantes que pude probar. Como por ejemplo el monitor de 540 Hz, o el Wi-Fi más rápido que he visto en mi vida. Así que vamos allá, pero no sin antes un mensaje de nuestro sponsor. GVG Mall es tu tienda de claves de software de confianza, donde puedes encontrar, entre otras cosas, claves de Windows originales para Windows 10, Home y Professional, que también sirven para Windows 11. De hecho son normalmente las que yo utilizo, las suelo comprar ahí. Estas claves son bastante más baratas que las originales que venden Microsoft, básicamente porque son claves OEM, o sea, están pensadas para fabricantes de ordenadores, que las compran al por mayor para meter a sus distintos equipos. Y es perfectamente legal revenderlas, por mucho que a Microsoft no le guste mucho. Así que es un pequeño hack para conseguir esa clave de Windows de forma original, sin necesidad de poner un crack en tu ordenador, pero de manera muchísimo más barata que comprándolas en la tienda oficial de Microsoft. Abajo en la descripción te dejaré los enlaces para que puedas directamente ir a la página web, pero no solo eso, sino que también te dejaré un pequeño código de descuento para que puedas ahorrarte algunos euros. Así que si estás pensando en montar un ordenador y activar Windows, abajo tienes todos los links. Muchas gracias a GVG Mall por patrocinar este espacio y ahora sigamos con el vídeo de hoy. Ok, vamos a empezar hablando del misterio más grande del año en el mundo del hardware. ¿Qué es lo que está haciendo Intel? A ver, por filtraciones, indicios y cosas que ya vimos en la Computex, sabemos que Intel va a sacar nuevos procesadores, porque bueno, lo hace prácticamente cada año, pero no va a ser nada demasiado nuevo. Van a sacar procesadores que son una mejora pequeña de lo que ya tenían el año pasado. O sea, Raptor Lake Refresh, o como le solemos llamar en España, Refrito. Esto es un poco raro, porque si tú me preguntas hace un par de años, yo hubiese jurado que Intel iba a volver al TikTok, que era que básicamente un año sacaba una nueva arquitectura con mejoras importantes y cambios en el diseño, y el año siguiente mejoraban el proceso de fabricación. Un año una cosa, otro año otra. Un año una cosa, otro año otra. Aquí lo que estamos viendo es que hace dos años sacaron Alder Lake, que es el gran cambio de arquitectura. El año pasado hicieron una pequeña mejora de Alder Lake, y este año pues otra pequeña mejora. O sea, llevan tres años prácticamente con la misma arquitectura, mismo proceso, todo muy parecido. Realmente no me extraña, porque estoy viendo que muchas marcas están haciendo lo mismo. O sea, parece que este año no están apostando nada fuerte por productos nuevos. Solo basta mirar la última presentación de Apple, que presentaron un iPhone que es prácticamente igual que el anterior. De todos modos, con Intel pues yo tenía la duda, ¿qué harán este año? ¿Sacarán algo nuevo? ¿No lo sacarán? ¿Cuándo lo sacarán? Porque además lo están retrasando para final de año. Y todavía no tenemos detalles exactos, hay rumores, hay filtraciones y muchas cosas. Pero bueno, en el evento en sí de la Gamescom, nos contaron mucho menos de lo que yo esperaba. O sea, yo esperaba que Asus nos enseñe placas base y ya directamente saque procesadores, pero no fue así. Lo que sí sabemos es que Asus saca tres placas base nuevas, que siguen siendo Z790. Z790 es el chipset que se usa para Intel 13, o sea, los Intel del año pasado. Z790 además es compatible con Intel 12. Este año con Intel 14, pues seguimos teniendo las mismas placas base. O sea que si te compraste una placa base Intel hace dos años, podrías seguir usándola con los procesadores que van a lanzar este año. Lo cual no es malo, realmente es algo positivo, ¿no? Pero bueno, yo creo que también, con la pequeña crisis que está habiendo en el sector tecnológico, que las ventas después del COVID han bajado bastante, no han querido arriesgar. Han querido un poco darte la opción de, mira, te puedes comprar este procesador, y aunque tengas el de hace dos años, no necesitas cambiar la placa ni comprarte nada nuevo, solo cambias el chip, y ya está. Algo bastante más inteligente que obligar a la gente a cambiar todo, ¿no? Si las ventas no van demasiado bien. Luego de hardware en sí, sí que hubo algún anuncio, ¿vale? Por ejemplo, AMD anunció dos tarjetas gráficas nuevas, la 7700 XT y la 7800 XT, y también el FSR 3.0, cosas que si queréis que probemos en el canal, las podemos probar sin ningún problema, e incluso podemos hacer pruebas del FSR 3 y analizarlo. Así que ya sabéis, decidmelo abajo en los comentarios si es algo que os puede interesar. Pero bueno, volviendo a las novedades de Asus, tenemos estas tres placas Z790, una es una TUF Gaming, la otra es una Maximus Dark Hero, con un esquema de colores oscuro, muy parecido a la que sacaron antes, la Dark Hero de AMD. Y luego tenemos la Strix Z790 Gaming Wi-Fi 2, que esta pues tiene acabados un poquito más en blanco. Estas dos últimas están más pensadas para entusiastas, o sea, van a ser placas muy caras, pero realmente todo lo que es Z790 ya es para entusiastas en sí, ¿vale? O sea, incluso la TUF estaríamos hablando de una gama alta. ¿Y qué tienen de interesante? ¿Qué aportan aparte de colores nuevos y nombres nuevos? Básicamente el Wi-Fi 7. Wi-Fi 7 es el último estándar que se está implementando ahora, es lo que se conoce técnicamente como el IEEE 802.11BE, que es la última versión del estándar 802.11, que es como se le llama al estándar del Wi-Fi a nivel técnico. Esta versión nueva empieza desde donde lo dejaba el Wi-Fi 6, pero tiene una mejora muy interesante en el ancho de banda. Esto es lo más impresionante, se dice que las velocidades deberían llegar a un máximo teórico de 46 gigabits por segundo. O sea, aunque en la práctica las velocidades fueran más lentas, esto es una locura. Pensad que nosotros aquí tenemos una red por cable que va a 10 gigabits por segundo y se considera rápida. O sea, 46 gigabits por segundo. Estamos hablando de algo que está a otro nivel. Para que os hagáis una idea de la mejora, si lo comparamos con el Wi-Fi 6 y el 6E, estas dos tienen velocidades que van de entre 574 a 9608 megabits por segundo. Y el Wi-Fi 7 lo sube de 1.376 a 46.120 megabits por segundo. O sea, el máximo teórico es 5 veces más rápido. ¿Cómo han conseguido hacer esto? Bueno, a ver, la teoría es bastante larga de explicar, pero para que nos hagamos una pequeña idea, lo que está ocurriendo aquí es que tenemos un avance que se llama QAM, que significa Modulación de Amplitud de Cuadratura. Es una técnica que se usa para enviar datos a través de señales de radio, porque al final, pues el Wi-Fi viaja por rondas de radio. Por poner una pequeña metáfora, tú imagínate que estás enviando paquetes en barcos a través de un río. Estos paquetes son los datos, los barcos son las señales, y el río pues es el medio por el que nos estamos moviendo. Si consigues enviar más barcos al mismo tiempo sin que choquen, y que además cada barco lleve más paquetes, pues podrías recibir los datos de forma más rápida. Este es un poco el reto al que se enfrentan este tipo de tecnologías, pero que cada año van inventando cosas nuevas y nuevas técnicas para poder mejorarlo cada vez más. Wi-Fi 6, por ejemplo, utilizaba 1024 QAM de 10 bits. Esto básicamente sería como tener 1024 barcos diferentes en el río y cada barco lleva 10 cajitas, o sea, 10 bits de información. Pero en Wi-Fi 7 tenemos 4096 QAMs de 12 bits. O sea, estamos hablando de 4096 barcos con 12 cajas cada uno. El problema que tiene esto, problema entre comillas, es que es muy costoso a nivel computacional, o sea, básicamente que el router tiene que ser más inteligente, tiene que tener un procesador más potente, por lo cual también es más caro y, bueno, ya vais a ver cómo son los routers, que necesitan este tipo de tecnologías. Además tiene una nueva tecnología llamada Operación Multi-Enlace, que lo que hace es que permite que puedan enviar y recibir datos simultáneamente en distintas bandas y canales a la vez. Bueno, pues justamente los routers Wi-Fi son el GT-BE98 y el GT-BE98 Pro. Y a ver, aquí sí que es algo que me ha costado un poco de entrar, el tema de los routers gaming. ¿Realmente necesitamos un router gaming? Al final la mayoría de personas que somos entusiastas de PCs o que trabajamos y necesitamos ordenadores potentes, alta velocidad o partidas online con baja latencia, al final usamos cable, ¿vale? Usamos la conexión de cable de toda la vida. Porque el Wi-Fi o Wi-Fi realmente no es fiable del todo, ¿vale? Puede pasar que de una habitación a otra tengas pérdida de paquetes, el ancho de banda sea muy bajo, las cosas se te descarguen muy lentas, o que haya demasiadas personas conectadas y que no esté yendo como debería, o incluso interferencias en tu barrio con otras redes Wi-Fi. Pero ya con Wi-Fi 6E y Wi-Fi 7, pues estamos viendo una pequeña revolución, sobre todo para los entusiastas, porque esto no es barato, pero los anchos de banda de transferencia que están prometiendo son absurdos, o sea, son realmente altos. En cuanto a los routers, son enormes, o sea, de verdad, cuando los ves en persona dices, pero si esto es casi como un PC. Yo creo que realmente esto está enfocado para un público muy pequeño. Creo que un poco la idea detrás de esto es que alguien pueda llegar a decir, mira, quiero montarme mi sala gaming, quiero mi setup, pero no quiero tener que pasar cables de red, no quiero tener ese problema. Quiero poder jugar en mi consola portátil, en mi Rogalite, en mi Steam Deck, desde mi móvil, desde cualquier dispositivo, pero quiero llevarlo todo por Wi-Fi. Bueno, pues en ese caso existe una solución, y esta solución son estos routers carísimos y enormes. Y son tan grandes porque realmente necesitan un gran poder de disipación, porque los chips se calientan mucho. O sea, realmente la potencia de cálculo que estamos viendo en este tipo de dispositivos es bastante alta para gestionar todo esto. Y evidentemente también están pensados para tener una gran cantidad de dispositivos conectados. Y creo que puede ser interesante para gente que tenga un gran poder adquisitivo y quiera vivir el sueño, ¿no? Tener Wi-Fi perfecto en cualquier rincón de la casa, incluso para jugar en cloud gaming o algo así. Otra tendencia bastante importante en la que están trabajando las marcas, esto es algo que ya vimos en la Computex, por cierto, son los ordenadores sin cables. Y es que básicamente ahora las placas base tienen todos los conectores, como por ejemplo los ATX, los EPS, los ventiladores, los SATA, todo esto en la parte trasera de la placa base. Y todo esto para que no tengas literalmente ningún cable a la vista. Esto personalmente me encanta porque ya sabéis que sobre todo en el canal, cuando montamos PCs, uno de los enemigos más grandes y de lo que más se pierde tiempo es trabajando los cables, intentando o que no se vean o que queden súper armónicos con el resto de la build, incluso haciendo funditas, haciendo que quede todo bonito. Y claro, si literalmente los PCs ya no van a llevar cables a la vista, pues esto lo simplifica todo muchísimo. ASO no es la única marca que está trabajando en eso, ya lo vimos con alguna otra marca durante la Computex, pero sí que una cosa que me llamó muchísimo la atención son las gráficas sin cables. O sea, estamos hablando de una tarjeta gráfica que se conecta a un conector extra de la placa base y ya no necesita ese típico cable PCI Express para poder alimentarla. O sea, no tiene ningún cable extra en la parte delantera. Y aquí ya veo un poco también por dónde van, ¿vale? Porque tanto una placa como la otra está pidiendo que compres el ecosistema de ASUS. O sea, si te compras la placa que tiene el conector especial para la gráfica, pues evidentemente tendrás que comprar la gráfica que tiene también ese conector especial porque esto no es un estándar, por lo menos de momento. Lo mismo con las placas que tienen los conectores detrás. Estamos hablando de que necesitas una caja especial que tenga los agujeros correctos para poder conectar todas esas cosas en la placa base. Y eso de momento, pues, te lo vendería o ASUS o MSI o la marca que saque en concreto ese producto, ¿no? Y tendrías que casarte un poco con su ecosistema para tener esto. Aunque, bueno, no me extrañaría que cuando esto empiece a ponerse de moda muchísimos fabricantes, Lian Li, Corsair, etc., pues también empiecen a sacar sus chasis que soporten todo este tipo de cosas. Y bueno, yo creo que es el momento de hablar del plato fuerte del evento. Una nueva serie de EVA 02 de Evangelion de periféricos y componentes basados en el anime. El año pasado, creo que fue, o el anterior, ASUS ya presentó una serie de Evangelion, el EVA 01. Una serie que en sí ya me gustó bastante, me pareció bastante bien planteada, donde tenían todo el hardware para poder montarte un PC completo al 100%. Y ahora sacan esta, que es el EVA 02, que es el EVA rojo, el que lleva a Asuka Langley, que es una chica alemana, pelirroja, que, bueno, si habéis visto la serie sabéis quién es. Si no, no. Lo que yo no entiendo es por qué se llama Asuka si es alemana, ¿no? O Asuka, como le dicen en japonés y en inglés. Pues yo no sé por qué tiene este nombre si es alemana. Debería llamarse Greta o algo así, ¿no? No sé muchos nombres alemanes, la verdad. Pero bueno, ese es otro tema. Estamos hablando de una serie donde predomina el rojo, evidentemente, y que tiene este toque futurista, cyberpunk, característico de Evangelion, evidentemente. Y tengo que decir que está bastante bien implementado. O sea, ¿esto puede salir muy bien o puede salir muy mal? Bueno, pues en este caso yo creo que sobre todo para ciertos componentes ha salido muy bien, pero sí que es verdad que hay otros que no me gustan tanto. La que más me gustó es la placa base. Es una Z790 Hero y que tiene el holograma este en la parte izquierda y va cambiando entre la chica y el EVA, ¿no? También tenemos una líquida todo en uno, que es la mítica de 360 de Asus, que tiene animaciones en la pantallita, que son de Evangelion, también muy parecido a la primera serie. Y lo que sí me llamó la atención es la nueva caja, la ROG Hyperion. Este chasis yo ya lo estuve viendo en Computex. La verdad, no me encantó, me parece muy grande, pero es que es normal, es que este es otro tema, ¿vale? O sea, los chasis ahora son enormes, porque los PCs son enormes, porque las gráficas son enormes y es todo un problema. O sea, cada vez que vas a montar un PC necesitas montar un armatoste de no sé cuántos metros, porque es que no te cabe el hardware si no. Pero bueno, esta ROG Hyperion la vi en Computex, me pareció muy grande. No me llamó especialmente la atención, pero tengo que decir que en rojo, con este esquema de colores, esta temática, me gusta. Me parece bastante chula. Pero sin duda la joya de la corona es la tarjeta gráfica, la 4090 EVA 02. El diseño creo que está mucho mejor que la primera edición, y de hecho me recordó al que hicimos nosotros en el canal, porque nosotros pintamos con aerógrafo una gráfica, también temática de Evangelion, que estaba bastante más guapa, sinceramente, que la de Asus, en mi humilde opinión. Al final somos sus padres, es normal que nos guste más. Pero creo que esta nueva que han sacado del EVA 02, tiene un poquito el mismo rollo que habíamos buscado nosotros, de representar alguna imagen del anime, no solo sombras, y está bastante, bastante mejor. O sea, me gusta mucho. Si no te gusta el anime, estarás pensando, malditos otakus. Yo he venido a ver un videotecnología y me están hablando aquí de una chica anime pintada en una gráfica, what the fuck. Luego también tenemos un pequeño soporte para la gráfica, que le da un estilo más así cyberpunk. Tenemos la fuente de alimentación y bastantes cosillas más, como por ejemplo el ratón, tenemos el Gladius III, o incluso los scripts intercambiables, que son para el rockharpe, que es un poco el mouse de eSports que tiene Asus. Esto me pareció especialmente interesante, porque me estuvieron comentando la gente de Asus que son de las cosas que más se vendieron en España cuando sacaron la edición anterior. O sea, el ratón, el teclado y todo esto. Así que, bueno, el Gladius III la verdad que está muy bonito. No es el ratón que yo tendría, yo tendría más el harpe. De hecho, tengo aquí la edición AIM Labs, que está bastante guapa, que os la enseñé ya en un late live. Luego tenemos mousepad también, teclado. Y una cosa curiosa del teclado es que tienes el teclado, pero también tienes los keycaps. O sea, te puedes comprar solo los keycaps y montarlos en tu teclado, sin necesidad de comprarte el teclado de Asus. Incluso la alfombrilla es interesante, porque es una alfombrilla de gama alta que tiene nano en revestimiento, para que repeler el líquido y todo este tipo de cosas. O sea, me gusta el hecho de que hayan cogido como cosas tope de gama de la marca y hayan hecho con estas la edición especial. No como hizo, por ejemplo, MSI, que sacó también una edición especial de Evangelion, pero cogieron como productos más de gama media, como para no jugársela. A mí me gusta que Asus haya ido all in con esto. Y también me da que pensar, porque últimamente están saliendo muchas ediciones limitadas, en general, de todo. Yo creo que hoy en día, por culpa de la globalización, tú te vas a un país del sudeste asiático y te encuentras un Zara, a lo mejor, que tiene la misma ropa que te puedes comprar en España. Y al final, en todas partes tenemos de todo, todo se parece mucho. Y cada vez como que cuesta más expresar un poco tu identidad. Y lo mismo pasa también en los setups, ¿no? Que todas las marcas sacan lo mismo, los diseños son muy parecidos. Y de alguna forma, lo que sí veo muchísimo es que la gente busca como tener algo único, tener algo que marque tu identidad, que sea de colección, que no sea tan fácil de conseguir como que me voy a Amazon, busco ahí, le doy a Enter y me lo compro y mañana lo tengo en mi casa. O sea, este concepto de edición limitada, edición especial, edición única, es algo que funciona muy bien y que las marcas deberían sinceramente aprovecharlo. Como por ejemplo hizo Razer con su ratón de edición limitada. O por ejemplo Asus con el Evangelion, pero antes que el Evangelion, uno que me encantaría conseguirlo, o sea, de verdad, me encantaría, que es la edición de Gundam. Sí, sí, en España ni nos enteramos de que había salido esto de Asus de Gundam, la verdad. Pero bueno, en cualquier caso, ¿queréis que monte un PC de Evangelion EVA 02 en el canal? Si queréis que lo monte, lo consigo y lo montamos aquí. Pero necesito que me digáis abajo en los comentarios si realmente esto es algo que os interesa. Creo que la build puede quedar muy guapa y estaría muy guay hacerle alguna modificación para terminar de darle un toque guay. Y luego una de las partes que más me emociona a mí es el tema de los monitores. O sea, realmente llevábamos años y años y años estancados con los monitores. El primer monitor que me compré al comenzar este canal hace unos 7 o 8 años, yo ya no sé cuánto llevo haciendo esto, prácticamente hasta hoy en día sigue siendo perfectamente válido porque no ha habido ninguna revolución importante en el mundo de los monitores gaming. Hasta estos últimos tiempos que parece que los OLED están empezando a ganar terreno, es una tendencia de hoy en día y ahora Asus presenta la segunda generación de monitores LED. A los monitores LED de gaming les ha costado mucho entrar en el mercado, eventualmente acabarán costando menos, pero bueno, de momento siguen siendo caros, siguen siendo de gama alta, pero mi opinión es que van a acabar consolidándose como el estándar de oro. Aquí Asus ya tiene, por ejemplo, el sustituto al típico 27 pulgadas 240 Hz de toda la vida, 1440, que es un poco lo que yo tengo, por ejemplo, en mi setup de streaming. Este ya tienen una versión OLED, que de hecho vamos a sacar un vídeo en el canal en breves hablando sobre toda la tecnología OLED, pros, contras, etcétera, etcétera. Y ahora ya nos han presentado tres monitores, uno de 32 pulgadas 4K, ojito también, alerta de tendencia, ahora hablaremos de eso. Un 34 pulgadas, que es un poquito más ancho, y otro de 49 pulgadas, o sea, ultra wide. Todos ellos son 4K de alto, y la gran innovación es que son de los primeros en ofrecer 4K a 240 Hz. Los monitores de 32 pulgadas 4K 240 Hz van a ser el nuevo estándar. Yo, de hecho, tengo uno de esos en mi setup de trabajo, ya os lo he enseñado, ya os lo he explicado, me va perfecto y no me parece para nada grande. Bueno, también estáis hablando con un tío que le gusta tener monitores de 42 pulgadas como monitor principal de gaming, o sea, yo estoy un poco loco. Pero bueno, 32 pulgadas 4K 240, yo creo que puede ser un gran estándar para aquellos que quieran un setup entusiasta con lo mejor de lo mejor. Yo creo que es una gran opción. A ver, también un poco la pregunta aquí es ¿para qué quieres esos 240 Hz? Porque yo creo que va a ser muy difícil que un PC pueda mover un juego a 4K 240 Hz. Normalmente, sobre todo en juegos AAA, a 4K andaríamos por los 144, 150 como mucho, pero 240, o sea, estaríamos hablando de un Counter Strike o algo por el estilo, que de todos modos tampoco lo jugarías a 4K realmente. Aunque bueno, si lo piensas, si tu hardware te lo permite, el juego se ve fluido, no hay input lag ni nada por el estilo, ¿por qué no? Pero bueno, esto ya lo iremos viendo en el vídeo dedicado a los monitores OLED. De todos modos, os adelanto ya que una de las grandes dudas de los OLEDs es que se queman. Y en ese sentido, pues, las marcas de gaming en general, como por ejemplo Asus, siguen trabajando para mejorarlo y que esto pase cada vez menos, o sea, proteger al máximo tu monitor. Para esto hacen cosas como, por ejemplo, mover ligeramente la imagen. Antes lo que hacían, sobre todo en la primera generación de monitores OLED, es que te bajan el brillo cuando hay demasiado brillo en pantalla, que al parecer esto también ayuda a mejorar la vida útil del monitor. Pero ahora en esta nueva generación han incluido un sistema de refrigeración especial en los monitores para evitar que se sobrecalienten y se quemen. O sea, una cosa de ciencia ficción. O sea, una cosa que no sabía que era necesaria. Pero sí, al parecer, pues, tienen en la parte trasera, pues, una serie de disipadores de cobre, etc. Y todo esto apunta a que los monitores sean mejores y más duraderos. Por lo cual parece que el futuro promete y que de poco a poco se van corrigiendo los problemas. Eso no quita de que sigan siendo bastante caros a día de hoy. Y otra cosa muy interesante que hace años me hubiese hecho mucha ilusión, pero que ya es como, ok, whatever, ¿sabes? O sea, es el monitor de 540 Hz. Tuve la oportunidad de jugar a 540 Hz. Y bueno, era impresionantemente fluido como uno esperaría, pero personalmente yo no sería capaz de decirte si ese monitor era de 540, de 360 o de 240. O sea, es que no hay una diferencia clara y obvia. Cuando nosotros empezamos el canal, yo fui un gran evangelista de los 144 Hz. Siempre os hablé de las bondades de tener esta frecuencia. Luego, cuando empezaron a aparecer los 240, trajimos 240 al canal, los probamos, la diferencia se nota. O sea, es fácil de distinguir a simple vista un 144 de un 240, aunque la diferencia no es tan grande, ¿vale? O sea, con un 144 se juega bastante bien. Pero ya cuando pasamos a 360 o incluso 540, realmente cuesta decir que vale la pena, cuesta mucho de recomendar y cuesta mucho de ver. No sé, quizás algún jugador profesional súper competitivo sea capaz de verlo, pero sinceramente lo dudo. Aparte de que tienes que jugar a un juego que vaya a 540 Hz. O sea, estamos hablando a lo mejor de un Counter-Strike o algo por el estilo, pero realmente pocos juegos lo van a aprovechar. O sea, esto está pensado como un producto ultra entusiasta para aquellos que quieran decir tengo un monitor que tiene 540 Hz. Y bueno, alguna ventaja tendrá. Si nos lo ponemos a analizar en modo laboratorio, o sea, lo traemos al canal, lo comparamos con un 360, etcétera, etcétera, seguramente alguna ventaja la encontremos, pero a simple vista, así en frío, pues no la veo. No la veo nada, claro. Y bueno, también vimos alguna cosita más, alguna alfombrilla de cristal, algún producto sobre todo en el mundo de los periféricos, pero bueno, esto es un poco lo que me pareció a mí lo más importante. Lo más interesante para mí fueron pues estos 4 puntos principales, ¿no? Primero que nada, Intel, que no saca nada nuevo, porque es que, ¿quién lo va a comprar? El Wi-Fi 7, que eso sí que lo quiero probar, o sea, realmente me parece algo muy interesante, que podría ser revolucionario incluso para nuestra forma de trabajar. La Build Evangelion, que ya os digo, decidme abajo si os interesa, porque tengo muchas ganas de montarla. Y por último, estos monitores OLED, que sinceramente yo creo que van a acabar siendo el futuro. Puede que me equivoque, puede que la tecnología nunca acabe llegando a ese punto de madurez que necesita para hacer un producto que te dura años y años en tu setup, pero yo creo que sí, y creo que es una tecnología que va a seguir bajando de precio y que a lo mejor dentro de 5 o 6 años se va a terminar de democratizar. En fin, ¿qué os parece a vosotros? ¿Habéis probado algún monitor gaming OLED? ¿Qué tipo de monitor usáis? Contádmelo, contadme cosas sobre vosotros, que quiero conoceros mejor. En fin, ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dejadme una manito para arriba, suscribíos al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!